hola que tal amigos de tecnolight pr gracias por estar en este nuevo vídeo en este vídeo vamos a estar haciendo el unboxing al samsung galaxy a 50 un dispositivo que se ha quedado con el canto y vamos a hacerle lo que es el unboxing aquí así que vamos a comenzar con este vídeo ahora nos siguen en nuestro instagram tecnolight pr allí han podido ver lo que es este como este fuimos a comprar a este este dispositivo para traerlo y tener sólo aquí como unboxing y como pueden ver este es la caja del dispositivo por aquí tiene el nombre samsung galaxy a 50 aquí tiene no tiene más nada por los lados tiene pantalla infinity u de cámara tiene tres cámaras tiene huella digital para desbloquear el huella digital tiene la cámara frontal de 25 megapíxeles 4g lte procesador octa-core pantalla de 162.1 milímetros también son parte de las especificaciones tiene cámara trasera 5 y 8 megapíxeles de almacenamiento tiene una memoria ram de 4 giga de gigabyte tiene 64 gigabyte también y pesa tiene un peso de 166 gramos así que vamos a hacer el unboxing rápido por aquí para que puedan ver lo que es este excelente dispositivo y aquí ya hemos quitado la tapa y lo primero que encontramos es el dispositivo vamos a ponerlo por aquí por el lado y podemos ver que nos trae lo que es el cargador y como pueden ver es de carga rápida de carga rápida vamos a ponerlo por aquí para que enfoque ok no se puede ver pero es carga rápida la tenemos por aquí también nos trae lo que es el cable usb a usb tipo c vamos a abrirlo por aquí aquí podemos ver que es usb tipo c a usb también nos trae lo que son los auriculares que verdaderamente se le agradece a samsung por los auriculares como pueden ver por aquí no son de buena calidad pero aquí lo podemos ver que nos trae y también tenemos por aquí lo que es el pinche que lo pueden ver el pinche para poder colocar nuestra sim card o nuestra memory card vamos a poner esto por aquí y vamos a ver el dispositivo lo pueden ver por aquí samsung galaxy a ya esta información se la di y este sería el dispositivo aquí lo pueden ver vamos a encenderlo la cámara frontal es de 25 megapíxeles fue algo de lo que me sorprendió lo pueden ver por acá atrás también tiene sus plásticos nos dice que es color negro pero según le da la la luz pues vemos que cambia en algo de color lo podemos ver por ahí para el que inicie nuestro dispositivo allá comenzó lo que está iniciando ya lo hemos configurado anteriormente para poder traerse los aquí y que se nos haga más mucho más rápido este unboxing vamos a enfocarnos se ve algo oscuro pero este es algo que un dispositivo que verdaderamente se los recomiendo vamos a continuar con más de las especificaciones de este excelente dispositivo vamos allá bien por un momento pensé que ya el unboxing se había terminado pero ya esto se lo mostré lo que es el pinche para sacar nuestra sim card y si vemos esta caja esta tapa por la parte de atrás nos trae lo que son los manuales por aquí podemos ver por aquí podemos ver que están los manuales pero para nuestra sorpresa mira que nos trae nos trae lo que es la garantía estos manuales y la guía de inicio rápido y también nos incluye lo que es este este cover o sea que no tenemos que invertir por lo menos por ahora vamos a ver como le queda este cover por aquí y así le quedaría el cover a este dispositivo Samsung Galaxy A vamos a ver como funciona la cámara en estos momentos con un saludo con un saludo Gracias por ver el video. Bien amigos, así es la cámara frontal del Galaxy A50. Vamos a ver ahora qué tal la cámara lenta. A ver cómo podemos grabar en cámara lenta. Vamos allá. Uno de los puntos negativos que tengo que decir del Samsung Galaxy A50 es el desbloqueo por huella dastilar. Como pueden ver aquí, nos dicen muchas veces que no coincide y es rara la vez que podemos desbloquearlo con nuestra huella. Vamos a ver, aquí ya desbloqueado. La cual yo les recomiendo que usen el reconocimiento facial para desbloquear su dispositivo que es mucho más eficiente. Bien amigos, esto sería todo por este su canal Tecnolight PR. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Recuerden que ya pronto estaremos llegando a los mil suscriptores y pueden haber sorpresas por ahí. Y no olvides, suscríbete, deja tu comentario, link de con para comprar este Galaxy A50 estará aquí en la descripción. Este ha sido S.Cruz para el canal de Tecnolight PR. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. S.Cruz para el canal.